¿Qué es la migración de la migración? ¿Qué es la migración de la migración? Pero no es un colador ingenuo, es un colador que cobra. Y en todos los países donde es migración, de alguna manera, existe la tentación de organizarla en términos mafiosos y de sacar dividendos. Y ahí tiene que ver el tráfico humano, ahí tiene que ver la trata de personas, ahí tiene que ver la corrupción estatal, y ahí tiene que ver las mafias o bandas, de alguna manera, que trabajan de los dos lados del mostrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!